Acá está la revista Gataliz, Las Cábalas, me dice Gina Gálvez, dámela para ver si los astros le serán propicios a Somos Perú. Vamos a ver qué pasa. Gina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, Filipe, por la invitación. Buenos días. A ver, evidentemente el ambiente electoral no cala porque tú no estás metido en la bajato, en Keiko, en el panetón y en la Navidad. Pero, ¿ustedes qué expectativa tienen? ¿Pasar la valla va a ser muy difícil para ustedes? Creo que vamos a pasar la valla, creo que vamos a tener una bancada en Somos Perú. Sí, todavía casi el 60% de la población no ha decidido su voto y es porque efectivamente creo que el panorama político está distraído en otros temas cuando ese tema de la elección congresal debe ser un tema importante. Este congreso va a sentar las bases de lo que va a ser, digamos, el futuro de nuestro país después de haber pasado por una crisis política tan grave de casi dos años y medio y que lo que ha traído como consecuencia es que este año sea el año del peor crecimiento de la década. 2.3% es terrible para la economía de nuestro país. Si es 2.2% hay que ver que termine la Navidad y el panetón y tal. Exactamente. Entonces, tenemos que ponernos a pensar en eso. ¿Qué cosas se tienen que hacer para que estas cifras macroeconómicas que hoy son malas para nuestro país, 2.3% menos que toda la última década, es muy malo para nuestro país? ¿Y cómo que a pesar de los años anteriores de haber tenido un porcentaje de crecimiento mucho mayor, no ha sentido la gente que ese beneficio económico le ha llegado a ellos? A ver, a ver, el crecimiento fuerte se dio durante el gobierno de Alán García, que si porque la materia prima, si por gestión de ala, ya está bien. El gobierno de Antumal y Nadine comienza a bajar, bajar con lo de PPK y Vizcarra se ha ido realmente al tacho porque, Gina, 2.1%, que es lo que va a terminar siendo muy probablemente. Quítale el narcotráfico que inyecta economía y tal. La verdad es que si el próximo año nos vuelve ir mal, vamos a estar en recesión y todo el mundo le va a echar la culpa al sistema. Cuando el Perú ha cambiado mucho, tú eres una persona que no eres una persona mayor, pero tampoco eres una chiquilla y ha visto el cambio que ha habido de la clase media de Andrade, por dar un ejemplo, al día de hoy, cuando Andrade fue alcalde de Lima, habían ambulantes, tú caminabas en emancipación y no mirabas Cacna y no mirabas Cusco y no mirabas... Porque todo estaba inambulante, ni Alfonso era imposible. Entonces, de Andrade a la fecha, por ubicarnos en el espacio-tiempo histórico del Gordo, que fue un tipazo y un gran alcalde, al día de hoy. Entonces, la gente no está metida en el tema. Tú tienes una opinión con respecto al cierre del Congreso, aparentemente le van a dar la razón a Olaichea y al Congreso fue mal hecho, pero igual se van a dar las elecciones. El quiebre constitucional, ¿se dio, no se dio? ¿Qué opinas al respecto? El tema legal, obviamente la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional. Creo que hay una parte de la norma que no fue específica y que fue aprovechada por el gobierno de Vizcarra para hacer este quiebre constitucional, en el que se convocó nuevamente elecciones. Creo también que los peruanos estábamos cansados del Congreso anterior y le dimos la razón en ese momento de lo que estaba haciendo. El Tribunal Constitucional finalmente tiene la última palabra y nosotros como un partido vamos a someternos a lo que digan las instituciones. Pero ¿cuál es tu opinión? La tuya, la tuya personal. O sea, ¿hubo un cierre constitucional legal o ilegal? Yo estoy de acuerdo con el cierre. El tema legal lo tiene que ver el Tribunal Constitucional. No, claro, pero no te estoy preguntando si estás de acuerdo o no. El común de la gente está de acuerdo. ¿Fue legal o no? Porque hay gente que dice yo sé que fue legal, pero no lo soportaba. Porque no quiero ver a los parlamentarios. Claro. Yo no soy constitucionalista. Mi opinión es que sí había un espacio en la Constitución que se prestaba a la interpretación. Ok, mi caso es contrario, pero la idea es que la gente tiene que saber, Gina, ¿qué opinas tú? Porque una de las cosas es que estamos metidos en la coyuntura, que si Fujimori manda, que si Keiko, que si Mark. Mira tú el caso Lava Jato. Desde mi punto de vista es una farsa inmensa. Ahora vamos a terminar debiéndole plata a Odebrecht y a Granny Montero, Toledo en Estados Unidos, Alan García muerto, nadie más del APRA encauzado, Ollanto Malinadín de repente. Yo no creo porque ellos no van a aceptar lo de Odebrecht que le han pagado para hacer el gasoducto, porque se les cae el juicio. ¿Cuál es tu evaluación de todo el caso Lava Jato hasta el momento? En el caso Lava Jato creo que en general en el sistema de anticorrupción se tiene que fortalecer el sistema de anticorrupción. No puede ser que estemos pagándole a través de arbitrajes a las empresas corruptas que nos han robado a nuestro país. 17 mil millones al año se van en corrupción. Y eso significa duplicar el presupuesto de salud, que son 7 mil millones al año. 10 mil millones al año es seguridad. Entonces, ¿te imaginas que podamos duplicar ese presupuesto fortaleciendo el sistema de anticorrupción? Y eso pasa por varios temas, no solamente por fortalecer el trabajo de los fiscales, de los jueces, de los procuradores o de la propia Contraloría. También se trata por fortalecer el trabajo que hace el Poder Ejecutivo y también los diferentes niveles de gobierno. Los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales, los gobiernos distritales carecen de un apoyo técnico que pueda ejecutar esas obras que son necesarias dentro de un ámbito correcto como es la Ley de Contrataciones del Estado. Y eso es lo que se tiene que trabajar. Se ha dejado de lado, por ejemplo, temas como la meritocracia en nuestro país que debería emplearse para que los técnicos... Supuestamente había toda una ley servir para todo este tema de los empleados públicos, pero ahora comprenderás que es mejor ser asesor, ¿no? Porque Gina, en la historia de la República, se dio un caso así extremo, en la época del gobierno Alan García, el primero, en donde había... Me encantaría encontrar, Quique, recordarás el video del shock, en donde terminan burlándose del shock, pero también en otro video de esa época en donde salía a recordar a Gina, el empleado público en la figura de un mono, de un animal, de un mono, orinando encima de un escritorio. Y eso fue durante la campaña cuando Fujimori le termina ganando a Vargas Llosa. Es decir, en esa época estábamos hartos de los empleados públicos a ver está el doctor Chantada, en risas y salsa, don Pésimo, en risas y salsa, que era lesbaya, pero ahora son los asesores. Claro, y tú tienes toda la razón. ¡Un país de asesores! Tenemos millones. El Estado peruano es el primer empleador de nuestro país y el que incumple todas las normas, por decirlo de alguna manera. Los trabajadores CAS, por ejemplo, no reciben CTS. Los trabajadores 276 no reciben CTS. Para este año 2019, la mayoría de las instituciones del Estado debió pasar a la ley Servir y no ha sucedido. Y otro problema que tenemos es que el presupuesto se gasta mayormente en asesorías y consultorías y en gastos administrativos y no en gastos operativos. Deberíamos pensar... O en inversiones, ¿no? O en inversiones, que es lo más importante. Pero en operativos me refiero a que hay que pagarle al policía, que cuida la calle, hay que pagarle bien. Hay que pagarle al maestro, que edita las clases en la escuela, hay que pagarle bien. Al médico, a la enfermera. Ahí es donde se debería ir el grueso de nuestro presupuesto, al igual que las inversiones. Cuando revisaba hoy día en la mañana las noticias, el menos 8.4% es el tema que se ha disminuido las inversiones desde los gobiernos locales. Y ha pasado por algo que creo que es importante que la población... Y es porque muchos de los que han ingresado no solamente son inexpertos en la cosa pública, que se necesita para ser gerente, para ser alcalde, para ser presidente regional, para ser congresista. Necesitas tener experiencia, necesitas conocer lo que es la cosa pública y conocer también a tu alrededor. Somos Perú es un partido que tiene esa tradición. Correcto, pero el gran drama es que hay tal cantidad de asesores que ganan más que los ministros, en que seguramente esos señores... Y yo he sido experimentado, pero no puedes tener centenares de asesores en el MEF, te hay más de 300 asesores que ganan más que la ministra. ¡300! Que ganan al MEF, ganan más que ella. Fuera de las asesorías y de las consultorías y las ONGs. Entonces, tenemos un estado paralelo que no funciona. Dicho esto, son 8 de la mañana con 33. ¿Por qué votar en una circunstancia con la que estamos donde nadie sabe lo que está pasando por determinado partido? ¿Por qué votar por Somos Perú y específicamente por ti? ¿Cuál es tu experiencia laboral? ¿En qué te has despeñado? ¿Cuánto ganas promedio por año? Porque hay muchísima gente que quiere entrar al Congreso porque le parece que el sueldo es fabuloso. A mí no me lo parece. Pero tampoco quieren decir cuánto ganan ni en qué trabajan. Entonces, quieren votar a ciegas subiéndose una ola. ¿Cuál es tu caso? A ver, en el caso de Somos Perú, es un partido que tiene larga tradición. 22 años ya desde que somos Somos Perú, pero trabajando con la gente muy cercanos en los municipios. Conocemos la realidad, lo que pasa en nuestro país. ¿Cómo es que el gobierno tiene cifras macroeconómicas buenas, pero cómo no llega al vecino de a pie en el último distrito de nuestro país? Tenemos esa experiencia y gobiernos exitosos. Alberto Andrade Carmon, el mejor alcalde de Lima, hizo, transformó Lima en los años 90, es también parte de nuestra historia y de lo que nosotros seguimos como Somos Perú. Gina Galvez, yo tengo 25 años de experiencia, soy ingeniero industrial y también soy abogada de profesión. Actualmente estoy de licencia, soy secretaria general en el municipio de Ate, estoy de licencia sin gozo para poder participar en estas elecciones, pero también tengo mi ocupación aparte, soy ingeniero, soy abogado, llevo casos, soy miembro de un colectivo, ni con el pétalo de una rosa, que trabaja con mujeres en violencia. Ahora, ¿eres ingeniero y a la abogada a la vez? Sí. Entonces, dos carreras. Dos carreras. Primero ingeniero en la Universidad de Villarreal y luego he estudiado derecho en la García Lazo de la Vega, ya trabajando. Entonces, ¿cuáles son tus ingresos promedio anual? En tus últimas dos declaraciones juradas, ¿tú cuánto ganas promedio al mes? Todo está en la página del jurado, pero también, como soy funcionario público, lo pueden encontrar, ponen ahí y ven todos mis ingresos, tal cual los tengo declarados ante SUNAT, pago mis impuestos, que es lo que todo el que aspira a ser funcionario público tiene que hacer. Todo está transparentado, ahí están todas mis propiedades, mis ingresos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto tienes? ¿Números gruesos? ¿Cuánto ganas al año? Mensualmente tengo como 15.000 soles. 15.000 soles. Y tu patrimonio, tú eres una persona rica, tienes un millón de dólares en propiedades, dos millones, por si acaso ser rico, no tiene nada de malo. El gordo Andrade se hizo de la nada, salió del Guadalupe y era el dueño de cartera salda. Y hizo plata, pues. Tenía una casa en Bujama de las Cangas. ¿Qué tiene de malo tener plata? O sea, la gente dice, tiene plata. ¿Cuál es tu patrimonio? Bueno, yo soy de Chincha, he estudiado acá en Lima, tengo mi casa en la que vivo con mi esposo. Mis hijos estamos pagándola, terminándola de pagar, todavía nos faltan algunos años. Y tengo otra propiedad también. ¿Tu esposo trabaja en el sector público? Es regidor de Lima Metropolitana actualmente, por Somos Perú. Ajá. Y él es también sociólogo y es abogado. Correcto. Mis hijos ya están grandes en la universidad, uno ya está trabajando. 22 y 21 años. Ah, ya están grandes. Cuéntame, son 8 de la mañana con 36. Vamos a ir a una pausa para que me digas en específico el por qué tú quieres estar en el Congreso. Porque, repito, el drama es que a la gente no le importa porque nadie se lo pone en consideración. Entonces, esto es como en las farándulas. Y las farándulas, ¿qué pasa con esto? Es guerra y combate. Nunca te vas a enterar quién cantó, quién actuó. Y en este momento, todo el mundo está metido en la Navidad y tal. Pero la campaña va a tener 20 días. Desde el día 3 hasta el día 23. Y en 20 días nos vamos a decidir el futuro del Perú con cambios constitucionales, con congresistas improvisados, que tienen querellas, que tienen alimentos, que no saben de qué viven, que no tienen esposo ni esposa, pero tienen tres hijos. Eso es lo que está pasando. Las encuestas dicen, yo no le creo a las encuestas, que ustedes no están en la foto, que no está en la foto Solidaridad, que no está en la foto de Lapra y tal. ¿Cuál es tu propuesta que consideras que te puede hacer llegar al Congreso, que te puede hacer tener más votos? Número uno, te digo eso, porque seguramente tienes varias, pero la que más votos te puede captar para que la gente diga, yo quiero a Gina Galvez en el Congreso. Bueno, primero, según las últimas encuestas, sí estamos dentro de los cinco primeros, pasaríamos la valla. Luego, nosotros como partido llevamos una propuesta que la hemos consensuado, que la hemos trabajado, que es la eliminación de todo lo que son gollerías parlamentarias. En ese aspecto, la eliminación de la inmunidad parlamentaria totalmente, la eliminación de las gollerías como seguridad, asesores, oficina. Bajar los costos. Exacto, porque 130 mil soles mensuales cuesta cada congresista con todas estas cosas que tiene alrededor, como gollerías, nosotros pensamos que deberíamos rebajarla, que no es necesario todo ese aparato para poder hacer tu labor congresal, tanto de fiscalización como de legislar o de representación. Cualquiera de las tres funciones no necesitas tanto. Otra propuesta que también llevamos es la regulación de los sueldos. Lamentablemente hemos visto cómo los congresistas marcan su ingreso al pleno, se van y están cobrando. Eso tiene que estar regulado. A pesar de que en el reglamento existe, no se ha llevado un buen control de eso y creo que es un tema que tenemos que ver. A ver, vamos a decir primero lo importante. Desde mi punto de vista, la inmunidad es una cosa y la impunidad es otra. Porque, a ver, Gina, si tú entras al Congreso sin inmunidad, no vas a poder hacer ninguna labor de fiscalización contra nadie en el sector público o privado, porque te meten en una querella, te meten en una acción de amparo, te meten en una demanda. Si tú te quieres pelear con McDonald's, que ahora está de moda McDonald's. Por supuesto, nadie habla de la cantidad de mercado. El flaco, por dar un ejemplo, Andrade, el gordo Andrade, cerraba mercados todos los días. Pero cerraba mercados en contra de Fujimori y de Montesinos y con su sereno. Entonces, cerraba todos los mercados, no solamente McDonald's. Pero digo, ¿cómo haces para pelearte con McDonald's, con una minera, con la telefónica, como Víctor Andrés García Belonde que se esperó con Orellana, con un cártel, con una mafia? Si eres un peatón, te meten una denuncia, una querella, te embargan, tu casa se meten contigo. Para eso, ¿también quieren inmunidad? Lo que sucede es que la inmunidad se transformó en impunidad los dos últimos años. Yo he revisado los dos últimos años, 2018-2019, y numerosos congresistas se refugiaron en la inmunidad parlamentaria porque eran investigados de temas anteriores a ser congresistas. Estamos hablando de congresistas de Fuerza Popular, de Alianza para el Progreso y de Frente Amplio que fueron protegidos durante estos dos últimos años. Hay hasta gente por sentencia de ruco. Exacto, no, hay de todo, hay este Leonato, hay toda una serie de juicios que tendrían que haber hecho frente. Pero para hacer tu labor de fiscalización no creo que tengas que estar investido de inmunidad ¿por qué? Mira, cientos de funcionarios públicos realizan una labor de fiscalización en todo el país, todos los días sin estar investidos en el tema de la inmunidad parlamentaria o la inmunidad que le correspondería. Tenemos a los fiscalizadores, a los subgenentes de fiscalización, tenemos a los propios alcaldes que tienen que cerrar locales como McDonald's, tienen que cerrar empresas grandes que no están cumpliendo con todas las de la E. Abre un paréntesis, tú eres especialista en Derecho Municipal y la gerenta de la Municipalidad de Ati. A ver, que pase una desgracia así en la Municipalidad de Ati. La responsabilidad sería del alcalde de Ati y la responsabilidad sería de Defensa Civil y que el cable esté pelado es una chamba que tiene que superfilar la fiscalización de la Municipalidad. No la Zunafil, pero estamos viendo que ha pasado Piola, el alcalde en este caso de Pueblo Libre, ¿no es cierto? Y el alcalde de Jesús María también. Aclárate a la gente cuál es la función de la Zunafil para con el tema de McDonald's y te lo extrapolo al tema por decirte de la Costa Verde. Porque el día de mañana cae la Costa Verde encima de las señoras que limpian y van a llevar a la Zunafil para saber si la señora tenía casco. A ver, explícale a la gente. A ver, realmente acá estamos viendo dos temas. El tema laboral que lo ve la Zunafil que es seguridad y salud en el trabajo. Eso quiere decir que ellos deberían de contar con todos los implementos necesarios para realizar su función o su labor. Creo que ahí también había un incumplimiento. Estos chicos no tenían botas protectoras, no tenían guantes que los aíslen de la electricidad y las condiciones de trabajo de ellos no eran las más adecuadas. Pero también existe una responsabilidad de fiscalización desde la municipalidad porque las municipalidades dentro de su función de fiscalización tienen por ejemplo verificar todo el estado del sistema eléctrico, todo lo que es defensa civil, todo lo que es gestión de riesgos. Entonces, ese es trabajo de la municipalidad. En locales pequeños te exigen una serie de cosas que tienes que tener y en locales como estos por ejemplo deberían haber habido llaves diferenciales. Eso quiere decir que al haber una carga inmediatamente se baja la llave y esos chicos no hubieran muerto. Sí, claro, pero a ver, si los chicos cometen una impericia. Había una fuga de electricidad y eso lo ha aceptado McDonald's. Los chicos estaban sin guantes, estaban sin botas, cometen una impericia y se mueren. A mí lo que me molesta, Gina, los chicos ya murieron, la familia ya tiene el daño. Es lamentable. La fuga de electricidad puede ser consecuencia de una absoluta negligencia de McDonald's y de repente ni eso lo podría verificar la gente de defensa civil o la gente de la inspección porque todos los días no vas a ir a hacer la inspección. La inspección se hace dos, tres veces al año de mañana aleatoria. Entonces, tú sabes, tú entras acá y tú ves un montón de cables y viene el de Miraflores, ve, mira y me supervigila. Me preocupa a mí la farsa. La Sunafil prácticamente no tiene ni 0.2% de cobertura, no hay Sunafil. Mira lo que ha pasado en la Costa Verde. Si tú fueras la gerenta de Lima, no de Ate, tú sabes perfectamente que esa es responsabilidad de la autoridad autónoma de la Costa Verde. Exacto. Y sale Muñoz, tu ex-correlacionario, y dice, es que no tengo plata. Perdón, un momentito. ¿No tienes plata? Eso no tiene que no haya solución. La solución cuesta mil millones de dólares. Bueno, papá gobierno lo tiene que transferir. Exacto. Ya está. Pero lo que no me pueden decir es que hay que esperar a que se le derrumbe eso en la cabeza a los hijos de Gina Galvez, que se muera toda la familia Galvez, ¿no es cierto? Para que recién decir, culpa es Sunafil. No. En el tema de la Costa Verde, sí creo que desde el principio, al ver el primer derrumbe que ocurrió una noche, hace ya casi un año. A vos, pasivo y otro, han habido como tres. Han habido varios este año. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ahí, primero, no solamente hacer la evaluación de defensa civil. Todos sabemos que para estabilizar un taluta hay que hacer una especie de andenes. Y eso debió comenzarse a hacer. Hacer un proyecto, un perfil y tocar, sí, la puerta del gobierno central porque eso es demasiado costoso. Ese presupuesto no existe en Lima Metropolitano. Pero el gobierno también tiene que decir, oye, ha ocurrido esto, ¿cuánto de plata necesitas? Y si se ha declarado en emergencia, es necesario, importante que el gobierno le dé la plata. Eso te libera de una serie de procedimientos. de procedimientos que podrías hacer mucho más rápido. Alan García, que no era ni sabio, ni mago, ni genio, le dio dinero a Allison para hacer toda la costa de San Miguel y de Magdalena. Está hermosa porque el gobierno central les dio la plata. y el gobierno tiene que dar el dinero para poder estabilizar ese talud. Las geomayas no son suficientes. Lo único que hace la geomaya es que las piedras no reboten y caigan sobre el auto, pero sí se deslizan y pueden matar a cualquiera. El alcalde Muñoz ha dicho, hay que bajar la velocidad de 40, 60, bueno, en verano, ahí no hay ni 10 kilómetros por hora, está repleto de bañistas, repleto de gente, todo el mundo quiere pasar de Magdalena y de San Miguel a San Isidro y a San Mirafrués por ahí. Entonces, el Estado tiene que estar para fiscalizar. Por dar un ejemplo, en el Congreso, si tú fueras congresista, ven para acá presidente de la Autoridad Autónoma de la Costa Verde, ven para acá Muñoz, siéntate acá, ven para acá ministro de vivienda, ven para acá PCM, ¿qué pasa acá? Esa fiscalización y ¿qué vas a hacer ahorita o te vas a esperar a que la gente se muera en verano? Claro, en verano va a ser mucho más riesgoso, deberían ya comenzar a proteger las cosas. Pero Vizcarra diría la obstruccionista llena de Somos Perú y diría el flaco Andrá, el flaco Muñoz, dice, es que me tienen odio lo de Somos Perú porque me fui. Dejo entender, la obstrucción y todo el mundo se victimiza. Pero creo que ha llegado el momento en que todos tejemos de lado esos intereses personales. O sea, el presidente no puede victimizarse, el alcalde no puede victimizarse, realmente las víctimas de este sistema en el que todos piensan en cada uno somos los ciudadanos. Correcto, pero yo te preguntaba, ok, me has hablado en específico, ustedes tienen amplia experiencia municipal y bueno, evidentemente gubernamental porque el alcalde de Lima termina siendo el presidente de la región Lima y ustedes saben, ciertamente. Eso no lo van a discutir porque son cuadros, Patricia Lee, en fin, ustedes son gente que ha estado metida en el municipio. Pero la ley que tú promoverías, ya en tu caso particular, para que la gente vote el 4, tienes que ser pegadora porque ahora todo el mundo habla y dice, bajar los sueldos, la anticorrupción, sacar los militares a la calle, etcétera. ¿Cuál sería la ley, la ley Lina por la cual la gente tendría que votar? Bueno, existen varios proyectos. Yo tengo varios proyectos de ley. Uno de ellos es endurecer las penas contra la violencia contra la mujer. Muchas veces vemos, o en el caso de ayer, que han confirmado solamente 11 años a la persona que la agredió a esta chica. El intento de feminicidio. El intento de feminicidio. Adriano Pozo versus Arleth Contreras. Claro, lo que sucede es que los abogados le sacan la vuelta a la ley y lo que hacen es decir, ah, estaba drogado, estaba tomado, no tenía control de sus actos. ¿Pero eso no es un atenuante? Es que no deberían haber atenuantes. En el caso de ella, ella no murió, pero tú te imaginas todas las mujeres que sí han muerto. Yo he podido acompañar a una mujer hace poquito al centro de emergencia mujer para hacer una denuncia por acoso. Esta persona no la dejaba tranquila nunca y de verdad que ya la estaba agrediendo y le dijeron tienes que grabar el momento de la agresión para que podamos hacer algo. ¿Te imaginas a cuántas mujeres les han dicho eso? ¿Cuántas de ellas están muertas? A ver, yo estoy de acuerdo con la pena de muerte para los violadores y un hombre que le pega a mujeres es un maricón y creo en la ley del talión. Está bien, pero tengo que ser práctico para solucionar los problemas. Entonces, cuando ponen el intento de feminicidio, o sea, pasan de las lesiones leves a las lesiones graves y de las lesiones graves al intento de feminicidio y del intento de feminicidio a la muerte. Entonces, este Adriano Pozo intentar matar 11 años sí parece duro. El problema es que cuando lo sancionan de repente lo sancionan con 6 y salen 3. Exacto. Esos son los beneficios. ¿Por qué no es mejor que las lesiones leves alguien te toca, te hace un moretón, va a la cárcel efectivo 6 meses, 7 meses, año y medio? ¿Me entiendes? Las lesiones graves igual. Contra hombre y mujer eso de feminicidio el único agravante sería la superioridad física. Pero como no se cumple el primer presupuesto, el segundo presupuesto y el tercero de la tentativa de feminicidio sigue siendo feble, mi pregunta es ¿no crees que en el Congreso se tendría que legislar para que los delitos con menos de 4 años también purguen condena? Pero para eso tiene que haber presupuesto del Ministerio Público, presupuesto del Ministerio Público, el Poder Judicial y además, no sé, 30 nuevas cárceles, 50 nuevas cárceles para que el que le quita la billetera llena se vaya a la cana, el que le pega llena se vaya a la cana. ¿Qué opinas de todo este andamiaje para que la gente de verdad porque condena de menos a más? Yo creo que justamente en temas tan delicados como puede ser la agresión física o la violación, no deberían haber estos, no solamente atenuantes, sino los beneficios penitenciarios. Es decir, tengo 6 años de pena, cumplo 3 y salgo. Esas son las cosas que hacen que las personas crean que pueden seguir delinquiendo, seguir haciendo lo que quieran. O la pena suspendida, ¿no? O la pena suspendida. Entonces, hay cosas que sí se tienen que modificar y esos son los beneficios y esas son las cosas que tenemos que modificar desde mi punto de vista en los temas de violencia, que es un tema que yo sigo ya desde hace muchos años. Porque si un tipo te mete un manazo y te rompe la boca, no te ha querido matar. Claro, acá sale en televisión y sale el tema de Ni Una Menos y sale la conductora 1 y la conductora 2. Pero ojo, esa violencia va a una escalada. Perdón. Generalmente, cuando yo he visto ese tipo de violencia acompañando a muchas mujeres, ves que terminas comenzando en un grito, en un empujón y luego terminan muertas. Tú no te imaginas, Gina, de todas las que te van a entrevistar en televisión, que yo las conozco casi a todas, mira, más del 60% ha sido víctima de violencia en su casa. Entonces, el problema, creo yo, no es que decir ¿cómo es el colmo y insuflarse? Sino que tiene que haber una pena para el tipo que te amenaza la psicol tres meses de cana, lesión leve, para que la gente se sepa de la sanción. Pero esto viene de la casa. Si tu esposo te pega, si tu esposo te grita, si tú le pegas, si el esposo llega borracho, si la mamá no está, si el ambiente de la familia es una desgracia, el Estado no te va a corregir. Pero tiene que ir de menos a más comisaría de mujeres, fiscalía de mujeres, atención a la mujer. Exactamente. Oye, ¿qué le habrás hecho? Eso te lo dicen en los policías. Y te vas a tu casa y el tipo duerme contigo. El que te ha pegado está durmiendo. Eso también se tiene que trabajar desde las escuelas porque hay que fortalecer a las mujeres, fortalecer y decirles, oiga, ustedes son fuertes, no solamente son fuertes, son capaces de salir adelante y no necesitan un hombre a su lado para salir adelante. Necesitan refugios donde puedan estar las mujeres con sus hijos para poder alejarse de aquel que lo está victimizando. A una amiga mía el marido le daba marzas y otro marido era un jugador y el otro marido era un vago y el otro marido no pagaba la... O sea, ¿cómo hace la mujer cuando se quiere separar del marido? ¿Cómo lo saca de la casa? Eso es un drama. Porque vas a la comisaría no solamente la agresión. Yo he tenido caso de una amiga mía que el marido era un vago que le había quebrado todas las tarjetas que debía el caso, que debía la cara, que era timbero, que era putañero. O sea, el pato era una desgracia y él no tenía cómo sacárselo. Porque, ¿cómo haces? O sea, no quieres que el tipo está ahí y el tipo te comienza a gritar y te maltrata y tu vida es un infierno, pues. Por eso tienes que estar protegido por la ley. ¿Esa es la ley? Exacto. Tienes que estar protegidos por la ley, tiene que trabajarse. Lo que tú dices, que no hayan beneficios, que la ley se cumpla, que de verdad se sancione, que de verdad cumplan pena o cárcel cuando tienen que cumplirla y que no salgan. Bueno, la plata llena está. Sí, hay plata en el Estado. La plata sobra, tanto sobra que la devuelven. Exacto. Si este año van a devolver varios miles de millones de soles al Estado porque no lo han sabido invertir. O por último, ¿qué pasaría con el alcalde de Ate o con Gina si tú giras el último día de la gestión 41 millones de dólares para un proyecto del hospital de Ate en 300 cheques de 130 mil? ¿Cuántos años de cárcel te dan a ti? Más o menos debería estar como 35 años de cárcel porque te estás llevando el dinero del Estado. Porque estás sumando la colusión, el peculado, la malversación, la asociación ilícita. Ilícita para delinquir y todo, todo junto. Una barbaridad. Bueno Gina, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Te dejo un minutito para que tú convenzas a tus electores porque la idea, y aclaro acá, ningún partido político tiene que pagar un mango por venir acá. Eso de que yo soy toalera estratégico para que salgas en otros canales seguramente acá no es el caso. ¿Por qué votar por ti? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Soy Gina Galvez, voy con el número 4 de Somos Perú. Tengo 25 años de experiencia, soy ingeniero y abogado y deseo poner a servicio de mi país no solo mi experiencia sino mis ganas de hacer las cosas bien porque este congreso a pesar de ser corto es muy importante, va a sentar las bases para poder tener una mejor calidad de educación, mejor salud, más seguridad, menos violencia y un trabajo digno para nuestros jóvenes. Muchas gracias. ¿Quién ha sido muy amable? Han sido muy amables todos ustedes, nosotros somos el noticiero del PBO Digital, salimos de lunes a sábado de 6 a 9 de la mañana, les voy adelantando, primicia calientita, a partir de febrero salimos de 6 a 10 de la mañana y un esfuerzo un esfuerzo inmenso, un esfuerzo privadísimo tanto de PBO como de de Wilax Televisión, nosotros sí salimos en vivo, los demás no salen en vivo, los demás no tocan los temas que a usted le interesa, no invitan a los candidatos de provincia, no tocan noticias de provincia y están siempre con el floro, por ejemplo, de la defensa de la mujer y lo primero que hacen muchísimos sitios, canales de televisión y empresas se maltratan a las mujeres, pero en fin, han sido todos ustedes muy amables, nos vemos el lunes, sigan en Wilax, son 8 de la mañana con 59, muy buen sábado.